Ya han pasado 4 años desde que Piggy se estrenó por primera vez, no lo puedo creer, 4 años, oh por Dios. Así que ahora como especial en su cumpleaños vamos a contar anécdotas en Piggy parte 2, así que comencemos. Una vez finalizada toda la historia de Piggy 1 en mayo del 2020, la verdad yo quedé muy pero muy intrigada, ya que el final era un final bastante abierto en donde George nos daba a entender de que tal vez se podía conseguir una cura, pero más allá de eso no había absolutamente nada, tampoco había indicios de que fuera a salir un Piggy 2, ya que Minitune se veía un poco renuente a sacar una segunda parte, hasta que en agosto del 2020 salió un tráiler llamado Piggy Book 2, en donde nos explicaban todo el tráiler que iba a haber una segunda parte, y en ese momento cuando salió el tráiler pues yo reaccioné como una persona completamente normal. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Salió el tráiler de Piggy Book 2! Claro, completamente normal, no grité ni nada. ¡No puede ser! ¡Salió el tráiler! ¡Salió! ¡Ah! Yo estaba muy tranquila. ¡Ah! ¡Ah! Estoy bromeando, la verdad es que sí grité muchísimo, es que era muy emocionante saber que Piggy iba a tener una segunda parte, sin embargo cuando salió el tráiler no había fecha, yo como dije, Minitune, pues lanzaste el tráiler y no pusiste fecha. Ya después, unas semanas después, nos confirmó que se estrenaba el 12 de septiembre a las 3 de la tarde en mi país. Una cosa anécdota graciosa fue que antes de que saliera el capítulo 12, yo estaba muy confundida con la hora, ya que no sabía si era a las 3 o a las 4 de la tarde, así que recuerdo estar con un amigo discutiendo la hora del estreno. Bueno, es a las 3, no, es a las 4, a las 3, a las 4, a las 3, a las 4, y bueno, es a las 4, y fue a las 3 de la tarde. Pobrecito mi amigo, lo engañé pensando que era a las 4 y era a las 3 de la tarde. Siempre he dicho que no hay mejor experiencia que cuando juegas algo por primera vez. Cuando yo entré a Piggy Book 2, pues ya sabes, recuerdos típicos de Wow, mira, aquí está Willow en la portada, o mira, en esa época estaba la selección múltiple de Book 1 o Book 2. Vamos a admitir que si eres un veterano en Piggy, vas a admitir que te confundías, y a veces le presionabas al 1 en vez de al 2, o al 2 en vez de al 1, era re complicado. Pero bueno, cuando jugué el mapa por primera vez, recuerdo que fue bot. Recuerdo que el bot era Ellie, y ella no nos mató, simplemente se puso a bailar en el mapa y dijo ¡Celebremos, celebremos, porque salió Piggy Book 2! La primera impresión de mi mapa fue Wow, ¿diferente? La estructura diferente, mejor dicho, era como si hubiera subido de calidad. Interesante también, lo más gracioso de todo es que el Piggy estaba feliz bailando, y como, bueno, como buen principiante, pues, era como veíamos las baterías, y era como ¡Oh, mira, una batería! ¿Para qué será la batería? ¡Oh, mira, se la damos a Doggy! Y Doggy dándole al pobre Piggy, que nos estaba ayudando. Bueno, hasta recuerdo el primer objeto que usé, el primer objeto que usé en Piggy Book 2 fue una llave verde, ese fue el primer objeto que usé, y después el segundo que usé fue la escoba, bueno, el trapero. Luego de ahí, pues, fue normal, fue un capítulo que me costó muchísimo pasarme, porque yo, porque es un mapa muy difícil, y yo me acuerdo que me perdía muchísimo, porque era como un laberinto, yo no sé qué me pasaba. Una vez en la que traté de pasarme el mapa, y casi no lo pasamos, pero el bot venía, y yo por sacrificarme, me sacrifiqué, y todos en el servidor ganaron, excepto yo, que fui la que se sacrificó por el grupo, y nadie me dio nada. Al final me lo pasé con frustración, de hecho casi me pongo a llorar, porque, no sé, de la frustración de lo poder pasarme, bueno, me lo pasé. Dos semanas después salió La Tienda, es un capítulo un poco complicado, ya que no estuve el día que se estrenó, sino como el día siguiente, y pues no tengo muchos recuerdos del mapa, más allá de recordar que Willow me llamó la atención, y de que me hice spoiler del mapa, antes de que saliera. Y para no hacer la cosa tan larga, les voy a ser honesta, a partir de ese momento, yo parecía una pulga, porque yo me la pasaba saltando, de los callejones a la tienda, y de la tienda a los callejones, o sea, no había más mapas, y me acuerdo que hasta incluso anoté en un cuaderno, la cuántas veces me pasaba la tienda, y cuántas veces me pasaba los callejones. Al final pues llega un punto en el que te empiezas a aburrir, y pues ya llega un punto en el que, bueno, no hay más mapas, ni modo, esperar a siguiente mapa, de acá. Y acá también recuerdo que cuando el capítulo uno salió, habían 300.000 personas jugando el capítulo uno, 300.000. Y cuando salió el capítulo dos, solo habían 150.000 personas. ¿Qué se hicieron la otra mitad? Ni idea. Total que bueno, después ya empezó la decadencia, pero aquí no vamos a hablar de la decadencia, vamos a hablar de mis anécdotas, aunque la decadencia tiene mucho que ver. Cuando salió el capítulo tres, es un capítulo que recuerdo mucho el día que salió, porque fue como un día planeado de, bueno, voy a llegar, haré esto, haré lo otro, me siento y espero el capítulo. El capítulo salió y pues me costó un poco pasármelo porque, bueno, estaba en un server público y a veces era complicado, los NPCs también eran un problema. Y justo cuando encontré amigos perfectos para jugar y pasar la refinería, se fue el internet. Y es que Minitun tiene esa costumbre, no les ha pasado que están jugando un mapa nuevo y de pronto a Minitun le da por cerrar los servidores, es que Minitun los arruina el día. Yo me imagino, no sé, a una persona que estuviera, no sé, a punto de pasarse el mapa y de pronto, ¡pum! Minitun será los servidores. No, Dios mío. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué juego ha terminado? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ya después de todo el sufrimiento y de por fin pasarme el mapa, quedé traumatizada de por vida gracias a la infección de Sisi. A mí me dio muy duro lo de Sisi. Recuerdo que después de yo ver la cinemática, yo me senté en el mesón de la cocina y casi lloró. No lloré como tal, pero sí me aguaron los ojos. Se me aguaron los ojos y, no sé, lloré. Yo dije, no, no, ya. Y me surgió una pregunta que hasta el día de hoy no me han respondido y es, ¿y ahora qué? Bueno, sí, sí se infectó. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿La vamos a salvar? ¿Vamos a buscar la cura o qué? Luego salió el capítulo 4, el lugar seguro. Acá hay una pequeña letra también troll con el capítulo 4. Y es que el capítulo 4 supuestamente estaba planeado salir el 7 de diciembre. En mi país es el 7 de diciembre, esas velitas. Pero no salió el 7 de diciembre, sino el 13 de diciembre. Y esto pasó porque para esa época estaba el famoso RB Bares en el evento. Y bueno, Minitune no lo lanzó el 7 porque esto podía afectar un poco el orden del evento, ¿no? ¿Saben que las personas fans de Piggy? Las personas fans de Piggy, pues, si sale un mapa nuevo van a botar el mapa nuevo. Y pues esto podía afectar a muchas personas a querer conseguir los objetos en los otros mapas, como los callejones o las tiendas. Así que Minitune decidió lanzarlo el 13 de diciembre porque el otro día ya se acababa el evento. Y pues no tengo muchos recuerdos de aquí, más allá de sentir como satisfacción al, no sé, estar en el lugar seguro. Porque el lugar seguro era un mapa que nosotros como espectadores esperábamos. Es el lugar de ellos, es el lugar en donde viven, es el lugar en donde conectamos con ellos, donde duermen o cómo es su vida cotidiana. Era súper satisfactorio, pero el mapa era de por sí grande, complicado, difícil. Y Reis también, ¿no? Mejor dicho, un caos. Luego salió el capítulo de Navidad una semana después. Digamos que este capítulo no tengo muchas anécdotas, más allá de recordar que lo jugué en la noche. Y bueno, cuando lo jugué tenía dolor de cabeza, así que no lo detallé mucho. Tampoco era un mapa que pudiéramos detallar mucho, ya que en el capítulo anterior el lugar seguro, pues, sabíamos que Sissi estaba infectada. Y pues nosotros vemos aquí a Sissi, a Bonnie, a todos los miembros. Y pues no entendíamos como muy bien, como de que puede que no sea canónico. De hecho, considerábamos en ese momento, en ese momento, que no era canónico, hasta que Piggy se acabó y quedamos como, y sí, sí, es canónico. Pero bueno, felices Navidad, feliz fiesta, feliz año nuevo. Y bueno, luego después, unas semanas después, salió Piggy Intercity, el demo. Este juego alternativo, pues, era como una especie de lugar al aire libre, supuestamente, en donde nosotros teníamos la libertad de movernos por todo lado, donde no se nos diera la gana, y poder explorar los mapas, no sé, con más calma, como de, oh, mira, aquí está la refinería. Y entonces, pues, explorar así como los conductos y todo eso. Oh, no, y mira, acá está el lugar seguro. Y pues, digamos que, como la fiebre de Piggy Intercity en ese momento duró como unas tres semanas, mientras que, no sé, salían nuevas armas, Minitune arreglaba bus, o, no sé, arreglaban, no sé, los carros, ponían miedos de transporte, ponía como pistas, notas por aquí, notas por allá, y sí, fue como una fiebre, pero como Piggy, pues, como que no se notaba como que diera mucha información, llegó un punto en el que la gente como que se olvidó de Piggy Intercity. Hasta el día de hoy que lo seguimos esperando. Y luego, unas semanas después, salió el capítulo de las alcantarillas. Si no lo sabes, el capítulo de las alcantarillas es mi capítulo favorito de todo Piggy, y la anécdota de por qué me gusta es muy curiosa. Esto va a sonar un poco esquizofrénico, pero, antes de que saliera un mapa de Piggy, yo me soñaba con los mapas. ¿What? Era como de la misma emoción, como que yo me soñaba con los mapas, así como súper raros, como imaginándome cómo podía ser el mapa. Y, bueno, pues, SeaWorlds, pues, no fue la excepción. De hecho, me gusta mucho porque es el único mapa en donde mi sueño coincidió un 90%. Es decir, mi sueño se parecía mucho al mapa y, pues, quedé, bueno, con esa sensación. De hecho, me he soñado con SeaWorlds más veces de las que recuerdo. Es como que un mapa que está dentro de mí sin querer. Y, bueno, pues, en mi sueño una de las cosas que más recuerdo es que, bueno, es una alcantarilla. La alcantarilla tiene agua sucia, que es agua como verde, que no es agua viscosa. Y, pues, yo en mi sueño me soñaba que esa agua no se podía tocar, de que, pues, era agua contaminada o lo que sea. Entonces, cuando yo jugué SeaWorlds por primera vez, y, bueno, vi el agua ahí contaminada, me puse a caminar por toda la esquinita de la pared, por toda la esquinita. Todo el mundo caminando normal y yo caminando por la esquinita. Me parecía una estúpida caminando por la esquinita. Ya después de un tiempo yo dije, ¡ash! Y empecé, bueno, a caminar por el agua. El agua no hacía daño, pero era muy raro, ¿no? Estamos en una alcantarilla. El agua, al menos, debería ser como, no sé, como agua de alcantarilla sucia, ya sabes. Y, bueno, también, pues, me gusta mucho este mapa también la cinemática, porque es una cinemática en donde hay subidas y bajadas, como de, ¡ay! Como de, ¡ay! ¡Escapamos! ¡Oh, no, es tigre! ¡Oh, no, nos va a matar! ¡Oh, menos malo, nos mató! ¡Oh, no, es Willow! ¡Oh, no, la ispana yorafi! ¡Oh, no, nos vamos a enfrentar a ella! ¡Uh! Es como que subes y bajas como de emociones. Y, pues, me encanta, me encanta. ¡Me encanta, SeaWorlds! ¡Me encanta! Y luego, tres semanas después, salió el capítulo de La Fábrica. Que voy a decir aquí un paréntesis, y es que de SeaWorlds a La Fábrica, fue la última vez que Minitune sacó un capítulo en mínimo tres semanas. Porque después de Fábrica empezó un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes de estreno por cada capítulo. Excepto Heys y Distracción, que ya es como la excepción, pero ya hay para allá un mes, un mes, un mes, demorándose cada capítulo. Este capítulo salió un 20 de febrero. Era un sábado. Recuerdo yo que para esa época yo tenía clases todos los sábados de febrero. Tenía clases de una de la tarde a seis de la tarde. Sí, cinco horas eternas de clases. Eran clases extras, nada importante. Entonces, recuerdo estar en clase virtual, y yo sabía que el capítulo se iba a estrenar. Y, bueno, pues, esta anécdota es personal, así que no debe ser usada como influencia para tus futuras vidas, ¿ok? Es personal. Entonces, bueno, yo estaba en mi clase virtual, y, bueno, pues, yo entré en un pánico. Bueno, sí, estábamos en pandemia. Entré en pánico y dije, no, no puede ser, el capítulo se va a estrenar y no lo voy a poder jugar. Entonces se me ocurrió una idea bastante fascinante, y era que, dado el caso, se estrenara el capítulo, y yo seguía en clases, pues, pedirle al profesor o decirle al profesor que me dejara salir antes de tiempo a la clase. Igual eran clases extras, no eran muy importantes. Como de, no, tengo una cita médica, o no, tuve un inconveniente y me tengo que salir de la clase, o algo así. Y, bueno, pues, mucha gente lo hacía en ese momento. Yo dije, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Sin embargo, afortunadamente, no tuve que hacer nada de eso, porque mi clase se acabó a las 6 de la tarde, y justo media hora después se estrenó el capítulo. Entonces yo, feliz y contenta de que no tuve que hacer absolutamente nada ilegal. Al menos, por ese día. El capítulo me gustó, es un capítulo grande, 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 grande. Y, pues, lo que más me llamó la atención fue la música de Willow, y también... No, no, no. La música de Willow. Es que Willow, Willow es importante. Los finales, y no sé, después ahí como que... Les digo que se perdió mucho, bueno, la ausencia como tal de Willow, pero ya eso será para una tercera parte, para contarnos mis anécdotas del capítulo 7 en adelante. Por cierto, el capítulo 7, más bien el día que se estrenó el capítulo 7, el 23 de abril, va a ser uno de los días que más voy a odiar en mi existencia. ¿Y por qué? No lo sé. Dale like a este video y suscríbete si quieres una parte 3 para contarte por qué odio el 23 de abril. Y, bueno, esas fueron todas mis anécdotas de Piggy Book 2 hasta el capítulo 6. Muchísimas gracias a todos por ver este video, y le quiero desear un muy feliz cumpleaños a Piggy, que por fin se cumplen 4 años, aunque ya me siento viejita, de que ya Piggy, bueno, salió uno de los juegos que cambió la vida de muchas personas, que es un juego maravilloso, con mecánicas interesantes, increíbles, y, bueno, pues, es un juego que nos ha traído muchos recuerdos y muchas cosas muy bonitas, así que felices 4 años a Piggy y también, pues, a Minitoon por crear este juego maravilloso. Muchísimas gracias. Y, bueno, no olviden suscribirse, es gratis, denle like al video, y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y, bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye.